Mire, por suerte, esta mujer dentro de la isla tiene un mensaje completamente diferente. Ponla ahí, Sandra. Producto a lo que está sucediendo en el pueblo en general, esto es para el pueblo en general, no se dan cuenta. Los mandados están dándolo por repasito. Eso es para que el cubano se preocupe más en buscar qué comer que en la libertad. No entiendo que no hay pollo, no hay los abastecimientos, los productos básicos de la librera, y sin embargo las MIPIMI, que las mayorías, por no decir todas, son del gobierno, son de altos funcionarios del gobierno. No hay aceite, todo está caro, nada baja, todo es una mentira. No entiendo. Este pueblo, ¿qué ha hecho? Yo puedo decir por qué yo he hecho, y no tengo miedo. Y voy a seguir haciendo. Hoy es un día de agua. Desde las 7 de la mañana, aquí quitaron la luz. La pusieron 4 y 20 de la tarde. La corriente, la electricidad. No entiendo. No entiendo. A veces me dicen, tú eres el ombligo del mundo, deja que los demás hagan. Es que me siento mal. Yo tengo 62 años. Y no sé por qué el cubano es tan indigno, no tiene amor propio, no tiene voluntad, le gusta la esclavitud, no rompe sus cadenas. Hago un llamado. Esto yo sé, que la oposición cubana no va a acabar con la dictadura. La decisión está en el pueblo de acabar con la dictadura. Tengo miedo a ir preso. Yo no entiendo cómo tú tienes valor de darle un machetazo a tu mujer o a un vecino porque te pisó el zapato o porque te dijo come mierda. No entiendo por qué ese valor de que tú le dices al vecino y lo agrede. y sin embargo no tienes valor para irte en contra de este sistema. No digo que voy a colgar las toallas, no las voy a colgar porque mientras yo vivo en Cuba yo voy a seguir siendo opositora 100% represor. 100% No entiendo el cubano no hay de nada y le mandan para la tienda un poquito de pollo y se cae a la boca. No entiendo. No entiendo que de momento se forme un peloteo y la gente está gritando patria y vida. Viene el partido, viene la policía, les pasa la mano, les ponen comida. Se acabó el sentir que tenemos nosotros los cubanos. Entonces, hay tantas cosas que yo no entiendo de los cubanos, pero bueno, como siempre digo, prohibido olvidar porque Lucinda González nunca olvida que estos asesinos asesinaron a mi hija y a mi hija duran cosas. He dicho patria, Dios, patria, vida y libertad. Libertad para el pueblo de Cuba, libertad para los presos políticos y bueno, hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer, pueblo? ¿Cuál es el camino que tienes que seguir como nación para desprenderte de todas las ratas, cobardes, cómplices, comunistas que tienen tu vida convertida en una cloaca? hay un solo camino para ti y para los tuyos. Ese camino está en la calle. Cuando te canses de ser cómplice, cuando te canses de que te aplasten como una alfombra y se limpien los pies en ti, entonces, Cuba, levántate. Cuba, levántate, vamos pa' arriba cubano, Cuba, levántate, donde tú estés somos hermanos, Cuba, levántate, está bueno ya de tanta maldad, Cuba, levántate, esto se trata de humanidad, Cuba, levántate.